Bienvenidos al resumen informativo de Frontera, mi nombre es Yajair Escobedo, estas son las noticias. La mañana de este martes se llevó a cabo una reunión con diputados federales en las instalaciones de Canaco, en donde fue abordado el tema de la venta de autos usados irregulares. En México hay un ciclo de ilegalidad en el que se permite que se vendan autos usados sin regularizar y tras un periodo el Estado las regulariza. Afectando al comercio formal, señaló el representante de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco, Jorge Cervantes. Enfatizó que estará en contra de que el gobierno permita que se internen a territorio nacional vehículos sin regularizar su estancia. Lo anterior lo dio a conocer durante una reunión en Canaco con diputados federales para fortalecer la importación de autos usados que haya certeza jurídica. Debido a trabajo de rehabilitación en el acueducto Florido Aguaje, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana suspenderá el servicio por cinco días en 350 colonias. La tardanza se debe al tiempo de desrecuperación que requieren las líneas, informó la dependencia. La comisión expuso que se está en espera de piezas especiales para realizar las conexiones finales de la nueva tubería. Se proyecta que dicho cierre impactará alrededor de 350 colonias que se encuentran ubicadas en la zona oeste de la ciudad y parte del norte de Playas de Rosarito. A partir de mañana el litro de la gasolina Magna costará 36 centavos más caro y el de la Premium 44 centavos más caro, de acuerdo a lo anunciado este día por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La tarde de este martes un tren de carga se impactó en contra de un automóvil en el Boulevard Federico Benítez. Un tren de carga se impactó con un automóvil en el Boulevard Federico Benítez después de que la conductora quiso ganarle el paso. El incidente ocurrió sobre la mencionada vialidad a la altura de la Plaza Carrusel. El automóvil era tripulado por dos mujeres y dos niños, sin embargo no se reportan lesionados.